En el marco de esta fecha, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia en Contra de la Mujer, venimos a conversar un poco con la gente, a tratar de darle alguna herramienta para que a partir de cada uno de nosotros, porque no está en nosotros, está en un montón de factores de erradicar la violencia, pero sí a partir de cada uno de nosotros tratar, ya sea desde la casa, desde el lugar de trabajo, desde el ámbito donde nos toque desarrollarnos, tratar de ser un poco menos violento y desnaturalizar esta violencia que realmente cada vez hay un femicidio y ya nadie se asombra, todo lo estamos tomando de manera natural. Bueno, yo creo que hay un dicho que dice cambio yo y cambia el mundo. Entonces, bueno, comencemos por cambiar nosotros mismos, a ser menos violentos, a ser menos violentos en la casa con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo y de esa manera iremos cambiando también esto que es cada vez más terrible, ¿no? Bueno, imagino que la violencia siempre ha existido, por ahí con los medios de comunicación se conocen un poco más los casos. Sí, sin lugar a dudas, la violencia ha existido siempre y como bien dices, con los medios de comunicación se conocen cada vez más. Pero bueno, es lo que uno intenta cambiar, modificar, es decir, porque vivimos un mundo, una sociedad violenta, especialmente en nuestro país, está viviendo, lo estamos viendo los últimos días, las cosas que pasan y bueno, esto nos lleva, ¿no es cierto?, a los que no somos violentos, aunque por ahí tenemos actitudes violentas y esto en cada uno, en cada una de las personas, pero el hombre no nace violento, el hombre se hace violento. Decía Ortega y Gasset que el hombre es él y su circunstancia, ¿no? Entonces también mucho depende de la formación, de la casa, del primer hogar que uno tiene, digamos, de la primera institución que es la familia y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir, ¿no? De cómo, qué cosas le transmitimos a nuestros hijos para que, bueno, sean menos violentos, sean menos violentos en la escuela. Se dan muchos factores en la violencia escolar, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que antes, en mi época, uno tenía muchísimo respeto por los docentes, por la policía, por las autoridades, ¿no? Y si bien es cierto, si bien es cierto que había factores que también no eran buenos para los niños, como yo recuerdo muy bien, ¿no es cierto?, algunos factores como el del puntero en la cabeza, pero yo creo que hoy, en busca de una transformación, todos los extremos son malos. Hoy un niño lleva una mala nota a la casa y la mamá va y golpea al maestro, se dan esos casos también, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de darle herramientas a la gente para que estas cosas, a partir del hogar, a partir de la familia, comencemos a modificar. Bueno, la mujer ha mostrado una doble valentía. Primero, por soportar mucho tiempo, muchos años, en el silencio al hombre violento, pero ahora ha mostrado una valentía de hablar y de contar y de buscar apoyo. ¿Cómo pueden hacer las mujeres que todavía no lo han hecho? Sí, bueno, justamente nosotros estamos, nosotros tenemos en Córdoba un departamento, es el único sindicato, digamos así, que tiene un departamento. Todo el mundo tiene comisiones y cosas de violencia. Nosotros tenemos un departamento con un staff de profesionales que nos dedicamos a la atención inmediata, ¿no es cierto?, de cada caso de violencia que vienen a nuestros afiliados, ¿no? Pero creemos también muchísimo en la prevención y es por eso que a partir de ahí vamos y damos estas charlas en los lugares que lo requieran. Y hoy por hoy la mujer se anima, se anima a denunciar, se anima, es decir, está dejando de, en una sociedad machista como la que tenemos todavía, que en donde hay que cambiar muchos paradigmas, ¿no?, de esta sociedad, pero que van, se van lentamente modificando. Y bueno, y es justamente por esta lucha de la mujer, ¿no es cierto?, para modificar estas cosas. En una sociedad que tiende a naturalizar todo, como usted lo decía, ¿cómo se hace para no naturalizar un femicidio? Bueno, ¿cómo se hace? Justamente partiendo, nosotros como mujeres también generamos hombres, ¿no? Generamos hombres, parimos hombres, y por eso digo que la célula básica, digamos así, la institución primaria para comenzar a erradicar la violencia, es la familia, ¿no? Y también tenemos que tener mucha claridad en muchos aspectos. En esto de que está tan naturalizada la violencia, nosotros decimos que no está solamente, si bien es la más visibilizada, la del hombre contra la mujer, nosotros también tenemos casos de hombres maltratados, de ancianos maltratados, de niños maltratados, ¿no? Así que hay una sociedad que se muestra violenta, ¿no? Lo vemos en la calle, cuando uno va manejando el auto, por ejemplo, ¿no es cierto? El del lado le grita, el otro lo apura. Es decir, hay como una efervescencia de la violencia, ¿no? Y bueno, todas estas cosas, a partir del trato que nosotros le damos a quienes tenemos al lado, en primer lugar a la familia, a la esposa, a la novia, a la hermana, al padre, es decir, por eso pensamos que desde ahí se puede ir modificando. Y vuelvo a repetir una frase, cambio yo y cambio el mundo.